muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy Oscar Oliva bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Resident Evil 6 aquí estamos con Chris Redfield en el puerto tras Aida Wong que nos está complicando mucho la misión vamos a echar un vistazo por aquí vale puedo continuar saltando pero no me interesa de momento así que vamos a subir arriba cierto esa luz no me gusta ni un pelo quizá con el francotirador pueda hacer algo no es simplemente la luz de no hay ningún enemigo ni nada vale vamos a coger esto por aquí a ver puedo saltar voy a intentarlo me tiene que estar disparando a alguien la virgen a ver no veo nada tío me están deslumbrando ahí parece que hay uno no no lo veo muy bien bueno bueno que te la duda vamos a ir con la pistola a ver eso pasamos corriendo que no veo líos vale de aquí es otra cosa ya venga a ver quien demonios me ha estado disparando ni nadie tío a ver que pasa si disparo ahí a la luz nada que pasa no se pueden acabar con ellos venga para arriba a ver que pasa corriendo por aquí por aquí por aquí vamos 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 vale vale a ver ajá la palanca esto es fantástico que más puede ir mal como diablo se supone que vamos a abrir el mamparo ya se nos ocurrirá algo ese es nuestro trabajo tú y yo tenemos una misión que cumplir ¿entiendes? una misión que cumplir vale tal vez podamos volarlo exactamente una bombita o un petalazo o un misilazo por ejemplo oye Pierce he encontrado algo para encargarnos del mamparo venga vale ahí están los golfos ya los veo a ver me suena que a este francotirador le falta power super eh toma seco vale algo más si mira uno por ahí abajo eh donde se ha metido viene a mutar si venga vente para acá campeón no sé si el bicho se saltará a ver adelante bien 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 muy bien campeón ahora voy a tener un estacazo perfecto vamos a coger la munición que ha dejado el colega vale hay más golfos por ahí ¿no? oigo oigo por ahí me parece ver una cosa aquí al lado del avión a ver mira por si esto lo disparé antes sale otra vez claro como me ha matado una vez a lo mejor es por eso venga venga ahí viniendo golfos mira ya lo veo ya lo veo fuera uno estos son peligrosos eh fuera mejor así vale mira el cachondo este vale vale ¿qué tenemos por aquí? despejado ¿no? vale por aquí por ahí arriba se acelera vale vale genial eh sin munición joder cabrones que son mierda hay otro franco franco tira por ti fuera muévete 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 no tengo munición lo que voy a hacer se queda sin munición justo en el momento tío vale vale todavía no todavía no que vas a mutar eh fuera vamos a recuperar vamos a recuperar aquí munición algo más aquí no han investigado a lo mejor hay cositas por aquí a ver vale vamos a ver una sola hierba vamos a ir con el final de la arma que más utilizo yo creo que es el fusil de asalto personalmente creo que es la más versátil de todas porque equilibra potencia y cadencia de fuego o sea que si hay algunas más contundentes las escopetas en este juego yo no sé por qué me parecen bastante flojas venga a correr vamos ¿dónde es? ¿dónde? ¿dónde? ¿y ahora qué pasa? ahora qué pasa rápido Pierce ¿estás bien? sigue avanzando ya nos reuniremos mira mira cómo soluciono esto yo ahora le he disparado pero como si nada a ver venga que salga el dicho vamos también de salir eso es ¿qué más todavía por aquí atrás? aparte aparte me dio me ha cubierto ahí bien Pierce a veces a veces que la inteligencia artificial funciona muy bien es la que funciona muy mal ahí ¿no? no 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 ¡Amer! ¡Ahí va! ¡He fallado! ¡Vale! Vale, venga. ¡Alfa aquí central! ¡Los combates se extienden! ¡Perfecto! ¡Tienen que capturar a Adawan ahora! ¡Recibido! ¡Diga a nuestros hombres que esperen! ¡Venga! ¡Bajemos y vamos a por Ada! ¡A por Ada! ¡A dos de momento! ¡No hay nada más! ¡No! ¡Ahí abajo! ¡Amigos! ¡Por delante! ¡Recibido! ¡Eso son tuyos! ¡Joder! ¡Venga! ¡No le ha ido! ¡Ahí! ¡Fieja! 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 ¡Venga! ¡No hay más abajo de atrás! ¡Venga! ¡Venna! ¡A atrás! están. Uh, sí, sí que hay, sí que hay, sí. A ver, ¿dónde os habéis escondido? Condenaos. Adelante. Estoy en ello. A ver si se es niña desde aquí. Vale. Vale. Me queda una bala. Allí. No te veo, Condenaos. Ahora. A ver. Perfecto. A ver, no hace nada. Seguro que hace pupa de aquí. Ya lo ves. ¿Que están mirando por ahí también o qué? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo salado de hierro, así que lo hago guardarla en este momento. Vale. Desde aquí, puedo, puedo darles, eh. A ver. Bueno, vámonos. Por aquí no tenemos que ir. Vamos a dar la vuelta. A ver. A ver. A ver si de aquí tengo mejor disparo. Vale. Por ahí vienen 800, por lo que veo. Bueno. Desespero abajo. Genial. Esto es una broma, ¿no? Creo que ya no somos bienvenidos. Ya no somos. Y antes tampoco lo haremos. Vamos. ¡Está acá! A ver si le gustáis. Yo creo que no he dicho nada, eh. Venga. Vamos escorriendo. Espacio, espacio, espacio. Aquí estamos cubiertos. Aquí. Por aquí. Punto de control. A ver, ¿qué tengo? Con esto me tengo que apañar. Bueno, por ahí. Si esto es una planta roja, ¿cómo comer? No hay nada. Aquí tampoco. Bueno. Fuera. Bueno, si es un borlaco también viene por ahí. ¡Que surta adelante! Venga. Venga. Cuando se quitaキuto tu, eh. Es una poñetera. Malda. Se carga rápido. Venga. Bien. A ver, aquí tampoco hay nada de ayuda. Una planta roja urgente. Necesito. Arriba. Aquí, cubiertos en un momento. Se ha corrido por ahí. Venga. ¿Sientes ya cómo se extiende por tu cuerpo? Te estoy dando lo mismo que me diste a mí. Simons, al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. Puede que tú y tu familia hayáis dado forma al mundo tal y como lo conocemos. Pero a partir de mañana, todo tiene que empezar a cambiar. No. ¿Los amigos del caza sigue ahí? A ver. O ya se ha ido. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Déjate, déjate. Estoy en ello. Vamos. Vamos. Eh... Ponía una cerradora. Recibido. No. Vaya. 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 Ana, ¡alto! ¡Ada, alto! Pues estáis quietecitos ni aquí, ni siquiera. Déjame las plantas rojas, ándale, guapo. A ver, cuidado ¿Esto qué es? Vamos, Pir ¿Dónde te has ido? No quería ganar Decía dos segundos Tela con el de la ametralladora ¡Joder! ¡Recibido! ¡Genial! ¡Ada! ¡Alto! ¡Mierda! A ver, ¿qué problema tienes tú? ¡Poneca! Vale, a ver ¿Y si no voy a caer otra vez? Me van a estar esperando toda la centuza ahí A ver Vale A ver, los he sacado No A ver A ver A ver A ver Fuera ¡Voera! También se hace una araña A la madre que me parió A ver A ver A ver A ver Otro fuera Pasamos corriendo Y ya por el golfo que queda Ahí viene Peace Bien Mira Mira Enmolición Vamos por aquí Esto debería cambiar Que tengo seis Vamos a tirar con esto de momento O union too Está la puñetera Hala Hala ¿Por ahí, no? Aquí hay Al middle Sancho ¡Eh! No haces una puchita, ¿no? ¿Se свои vergüenza? para refrescarte muy mal, ¿no? sí, plantita verde, ahora sí clara, pero no agitadas esta puerta ¿he visto pasar algo por ahí? ah, Pierce ah, bueno, que se puede salir también por aquí vamos vale, hay algo por aquí misión, perfecto puerta cerrada por el otro lado, por ahí ahí va eh, cristalita, sí de arriba hay uno toma, entonces hay que dejar esto es mejor, así no me complico a ver vale, genial no tenía la bala recargada ahora que puñetas eh fusiles ¿por qué se hace bien? vale, esta puerta que abrirla a ver aquí mira, a ver ah, sí, sí hay algo ahí ¿eso qué es? ah, munición de la escopeta vale mira, maletín a ver qué hay dentro bien entra la habilidad no viene muy bien eso que son granadas no ahí está a por ella arriba vamos ahí fijaos que lleva otro traje ¿no? a ver ese ¿de dónde vas tú? no ha condenado quieto, parado ¿de dónde vas tú? fuera ya no han muerto pero bueno fuera vale vale, a ver nada, por aquí entonces o venga está cerrado dos metros no me dice a ver elimina a todos los amigos ¿vale? no, 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 no eteríaAST ¡Fuera! ¡Fuera! En teoría la justa esa A ver... ¿Vamos por aquí? Nada... Podrían dejarme un par de sprites o algo No llevo ninguno, no Llevo dos cegadoras Y una explosiva Me parece haber aún notas A ver, no se da cuenta No quiero que te pegue esa pared Cris ¿No es buen momento? Pues apártate entonces Eso es Vale Vale... Recarguemos... No me he dejado nada, ¿no? Vale... Para aquí Para aquí, guys ¡Vamos! 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 ¡Para! ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Bueno, otra vez los bichos esos de las moscas A ver... Ya lo ves Adelante No es buen momento Vale Eso es Eso es Me quedé sin munición Me cago en la leche La lanzagranada, si es que aquí parte el bacalao Hay que reconocer La lanzagranada funciona muy bien Ya lo ves Estoy en ello A ver Fuera Otro fuera Y fuera Perfecto, rápido y suculento Sí, señor Vale No he dejado nada, ¿no? Por aquí Mírame Muevete, muévete Eso es ¿Era uno? Mejor de uno Mierda Genial Sin munición Nunca llevo una arma recargada Bien Mira Mira, pues Tú alba loco Perfecto No ha dejado nada el otro, ¿no? ¿De gas? No Bien Hice una copeta Tiempo Time Tiempo Yo me encargo De estos tipos Vale A ver Tengo si granales ¿Por ahí es? Mira, mira, mira Que me dejo esto ¿Lo ves? Y mira Donde hay Eso es A ver ¿Están ahí arriba? Os oigo Pero no os veo A ver A ver Venta verde Venga Venga Ven pa'ca Peace No has tenido suficiente Incluso después de perder a todos tus hombres Otra vez Con tu historial No me haría ni pizca de gracia ser un miembro de tu equipo Chris No la escuches, capitán Pero ¿Dónde están mis modales? En serio Creo que debería dar las gracias a tus hombres Por ser tan buenos sujetos Experimentar Desde lo de Edonia Lo único que quiero es verte muerta Pero esto no es por venganza Sino cuestión de justicia Se acabó, Ada Sí Se acabó El portaaviones se está preparando para el lanzamiento ¿Lanzamiento? Y los muertos inundarán las calles Un déjà vu, chicos Lo de Raccoon una vez más Pero esta vez No será solo una ciudad Será el mundo entero Me has dado Bien jugado Pero ya nadie puede detenerlo Joder ¿Qué ha pasado? Esta cepa parece distinta Y faltan dos Coge la que queda La llevaremos a la central para analizarla Aquí, líder alfa Necesito un informe de los barcos desaparecidos ya La ciudad no es segura Y hemos perdido contacto con todos los recursos locales Necesitamos más tiempo No hay tiempo El ataque terrorista ha sido solo un señuelo El atentado real extenderá el virus por el mundo ¿Y ahora qué? Vamos al hangar trasero Tiene que haber algún avión allí Sí, señor Equipo alfa, aquí central Hemos confirmado que Wong decía la verdad Hemos avistado un portaaviones militar en aguas abiertas cerca de su ubicación El satélite indica que se están preparando para disparar misiles a tierra firme Es imperativo que los detengan y que no lancen ni uno solo Recibido, central El bueye está ahí delante, deprisa Sí, señor Bueno amigos, tenemos que escapar de aquí Tenemos poco tiempo Pero lo vamos a dejar ya para el próximo capítulo Como siempre digo, gracias por pasaros Gracias por echarnos un minutillo viendo mis vídeos Ya sabéis, el próximo día Nuevo capítulo de Resident Evil 6 Campaña de Chris Un saludo Cuidado mucho